La visita responde a una invitación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares. Me invitaron hace un par de meses, tuvimos que aplazar la visita al día de hoy. Voy a hablarles fundamentalmente qué es la Diputación, en un momento en el que estamos celebrando nuestro Bicentenario, el próximo día 29. Posiblemente los ciudadanos de Linares perciban menos que los ciudadanos de los pequeños y medianos municipios cuál es la labor y el trabajo que realiza la Diputación Provincial. Pero también es importante la acción que la Diputación Provincial desarrolle en el municipio de Linares. Donde estamos en Cáctulo es un ejemplo de ello y además lo hacemos de las manos de los ciudadanos. Pero también estamos hablando de aspectos que son fundamentales para nosotros, no es la promoción turística. El Ayuntamiento de Linares ha hecho un gran esfuerzo en diversificar su economía, además de Santana, que hay que seguir apostando por su infraestructura y por la actividad industrial, ha visto al turismo como una gran oportunidad. El ejemplo del edificio del Pósito con el Museo de la Ciudad, el Museo de Rafaez, el Hospital de los Marqueses de Linares, el Cáctulo o el proyecto de la mina visitable, que sin duda también va a ser un elemento singular, es un ejemplo claro, de la diversificación de la economía. Bueno, en esa tarea también está la Diputación Provincial colaborando y yendo de la mano del Ayuntamiento. En el tema de empleo hemos sacado una convocatoria pensando fundamentalmente en empresas que puedan venir a Linares, 5 millones de euros destinados a ayudar a la contratación en aquellas empresas que creen más de 50 puestos de trabajo y ya tenemos la propuesta de una empresa de ellas que se va a instalar aquí en Santana. Y por supuesto lo que es la promoción de un territorio que geográficamente está bien ubicado, tiene una infraestructura industrial buenísima y que debe ser lo que siempre ha sido ese foco industrial dentro de la provincia de Jaén. Independientemente de que sigamos trabajando en lo que es la colaboración entre el Servicio de Recogración Provincial y el propio municipio de Linares en cuanto al tratamiento de residuos sólidos, la colaboración que es total con ambas administraciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que las empresas se instalen. Hay voluntad por parte del Gobierno de Andalucía, hay voluntad por parte de la Diputación Provincial, hay voluntad por parte del Gobierno y yo creo que hay que esperar, no levantar falsas expectativas, pero resultados se van a ver muy pronto, afortunadamente, en un momento que no hay que olvidar de dificultad. Y en esa tarea la Junta de Andalucía está volcada. Es verdad que hubo un compromiso con Linares Futuro y no se ha quitado ni un ápice, lo que todo el mundo es consciente de que vivimos un momento de dificultad. Y no es que las empresas se estén instalando en otros municipios de Jaén o en otros municipios de Andalucía. Desgraciadamente, hoy no hay lista de espera para que empresas puedan instalarse. Lo que sí tenemos que estar preparados con los recursos suficientes, suelo, industria, naves e incentivos, para que cuando hay una empresa, Linares, su comarca y la provincia de Jaén le resulte atractivo.